Vivir limpios. Página 129. Las crisis emocionales y espirituales. En nuestras reuniones y en nuestra literatura hablamos mucho de la falta de sano juicio de la adicción. Y aunque resulta muy claro que nuestra forma de pensar estaba distorsionada por la enfermedad, no es lo mismo que otras formas de aquello que los profesionales dominan enfermedad psíquica. Nuestro librito, Cuando estamos enfermos, es un recurso muy útil para quienes afrontamos una enfermedad psíquica en recuperación. La enfermedad psíquica es real y puede ser muy grave. Es fundamental que comprendamos que, aunque la enfermedad en sí es una cuestión ajena a nuestras actividades que requiere tratamiento, nuestra lucha con ella y las repercusiones que tiene nuestra recuperación es algo que nos concierne directamente. Tenemos que hacer esta distinción para asegurar que no dejamos de buscar ayuda profesional por el estigma que provoca en las reuniones, ni por la confusión sobre la relación entre enfermedad psíquica y recuperación. Sin embargo, también es esencial que comprendamos que podemos estar bastante deprimidos, ansiosos o fuera de control, sin que por ello tengamos una enfermedad psíquica. A veces, lo que nos pasa es consecuencia de una afección física. Cuando nos estamos desintoxicando, por ejemplo, todo puede resultar bastante intenso. A principios de la recuperación, la mayoría notamos que carecemos del botón de volumen para graduar nuestras emociones. El vaivén de los estados de ánimo es salvaje. La vida nos parece muy dramática y llegamos a ser asombradamente impulsivos. Siempre y cuando no seamos un peligro para nosotros mismos o los demás, en general nos damos cuenta de que podemos esperar a que todo esto pase. Las cosas se calman a medida que nos acostumbramos a nuestra nueva vida y nuestro cuerpo se habitua a estar limpio. Página 130 A veces, parecemos enajenados, pero solo necesitamos un poco más de tiempo. La desintoxicación emocional suele tardar mucho más que la física y hay días en que cuesta más de la cuenta. Puede que los momentos en que estamos en las reuniones sean los únicos en que se disminuye un poco la velocidad de nuestros pensamientos. Rodearnos de personas que han pasado por lo mismo que estamos pasando y que han salido es muy tranquilizador. A lo mejor no estamos muy convencidos de que se nos pasará, pero la confianza de nuestro padrino o madrina nos da esperanzas. Hay otros cambios físicos que también suponen desafíos emocionales. Algunas enfermedades o traumatismos craneales tienen componentes emocionales o cognitivos. Y aquellos que nos enfrentamos a otras enfermedades físicas, quizá percibamos que a veces afectan profundamente nuestra manera de pensar. Cuando uno mismo o nuestros seres queridos notan un cambio brusco en nuestro comportamiento, convendría contemplar la posibilidad de que haya elementos físicos en juego. Pero las causas de nuestra perturbación no siempre son físicas o orgánicas. En recuperación pasamos por cambios emocionales intensos que pueden dar mucho miedo. Muchas veces confundimos crisis espiritual con enfermedad psíquica. La pena, la depresión o el pánico nos llegan a oleadas. Surgen recuerdos del pasado que parecen tragarse el presente. Todo esto puede ser parte del proceso que atravesamos camino a la libertad. Lo que en realidad deseamos es una cura para nuestros sentimientos. El dolor que produce el crecimiento espiritual puede parecerse a una depresión. Una larga noche del alma puede resultar aterradora y solitaria. Página 131 Pero lo que sucede en nuestro interior suele ser el proceso que nos conduce a la luz. A veces solo se trata de un nubarrón en la cabeza y sencillamente tenemos que esperar a que pase. En ocasiones lo único que podemos hacer hasta este momento es agarrarnos y sostenernos con fuerza, prepararnos, presentarnos y compartir abiertamente con nuestro padrino y otros miembros en los que confiamos. Muchas veces se habla del proceso y nos dicen que confiemos en él, pero no siempre sabemos lo que es. A lo mejor nos confunden no saber a donde nos lleva. Si nos centramos en poner en práctica nuestra fe, podemos superar las dificultades con una comprensión y una conciencia nuevas. Este tipo de crisis puede asustar por su intensidad y a veces parece que solo podemos diferenciarla de otro tipo de lucha cuando la miramos retrospectivamente. Por muy intensa que sea, es pasajera al alivio y un gran avance, o obstinada en aferrarnos como sea hasta que pase. El texto básico dice, entre comillas, pasamos por una experiencia espiritual vital que nos transforma. Podemos recuperar el sano juicio y vivir una vida feliz y productiva, pero puede no ser prudente ni sensato esperar a ver qué tipo de crisis tenemos que buscar para buscar ayuda. Es posible que necesitemos herramientas nuevas para construir nuestra casa, lo que no significa que abandonemos el trabajo que hemos hecho ni que traicionemos nuestro compromiso si en ocasiones las buscamos en otra parte. Algunos de nuestros miembros con más experiencia comparten que los momentos de enajación más profundos tienen lugar cuando lo de dentro no coincide con lo de afuera. Cuando hacemos cosas que van contra nuestras creencias, cuando de una manera u otra vivimos una mentira o estamos en negación de lo que pasa de verdad a nuestro alrededor. La desconexión entre lo que queremos, lo que creemos y lo que hacemos basta para hacer sentir loco a cualquiera y puede ser una fuerza poderosa para recaer. Volver a vivir con integridad empieza por compartir honestamente con otra persona. Tal vez el camino de vuelta sea largo, pero la alternativa es tan dolorosa que cabe la posibilidad de que no la sobrevivamos limpios. Cuando le contamos a nuestro padrino o a un amigo de confianza lo que nos pasa de verdad, empezamos a sentir otra vez un poco de esperanzas. Sección nombrado el envejecimiento, página 132, el envejecimiento. Las fases de la vida que todo mundo debe abordar también están trastocadas en nosotros debido a nuestra enfermedad. Nuestra obsesión y egocentrismo tal vez les exagera o quizás no solo seamos más dramáticos que nuestros amigos y vecinos no adictos. Pero también tenemos que afrontar problemas físicos como consecuencia directa de la adicción, el elevado costo de una vida llena de carencias, como dicen algunos. Muchos padecemos enfermedades que son el resultado de lo que hemos pasado. Y para estar dispuestos o poder recibir tratamiento, quizás debamos superar la culpa y la vergüenza que sentimos. Algunos hemos sufrido traumas, violencia o abusos que siguen teniendo consecuencias mucho después de que hayan sanado a los morados, entre comillas. Ponerme en contacto con mi cuerpo ha sido un proceso muy largo. Cualquier información nueva que éste me mandaba me producía pánico, comillas, confesó un miembro. Hemos pasado por accidentes, relaciones violentas, peleas, guerras, cárceles. Todas estas situaciones tienen repercusiones físicas y emocionales que a la larga se manifiestan de distintas maneras. Para algunos se trata de la mera y extraña experiencia de haber perdido el tiempo. Cuando empezamos a estar limpios nos sentimos como si despertáramos de una larga siesta. Página 133. Me miro en el espejo y veo una mujer vieja que me devuelve la mirada, y cada vez que pasa una conmoción, parece como si la última vez que me hubiera mirado yo apenas estuviera empezando. Todavía me siento una niña, pero parezco una abuela, comillas, comentaba una compañera. La probabilidad de morirnos es menos alarmante para algunos que la posibilidad de envejecer. Mantenemos limpios mucho tiempo es una cosa, pero permitirnos envejecer es otra bastante diferente. Y algunos, cuando vemos que sucede, nos llenamos de tristeza. Quizás nos dé pena el tiempo y las oportunidades perdidas durante nuestra adicción. Puede que tengamos esa sensación de pérdida incluso tras muchos años limpios. Por ejemplo, cuando nos convertimos en abuelos y nos damos cuenta de toda la vida de nuestros hijos que nos hemos perdido. A lo mejor ni notamos que el tiempo ha pasado hasta que alguien nos dice que nuestros amigos o las personas con las que pretendemos una relación sentimental son una generación más joven. Tendemos a exagerar las presiones normales para parecer jóvenes o mantenernos bonitos por nuestro egocentrismo. Página 134. Pero también, también por la sensación de tiempo perdido, de que nuestro aspecto es algo que podemos explotar y por la vieja fantasía de los adictos de morir jóvenes y atractivos. Cuando nos damos cuenta de que somos demasiado viejos para morir jóvenes y que es posible que estemos aquí en el tiempo suficiente para tener una vida larga y plena, algunos nos sorprendemos con sentimientos contradictorios. Sentimos gratitud, pero también cierta desesperación. No estoy preparado para esto, pensamos. Algunos procuramos mantenernos jóvenes lo mejor que podemos. Nos esforzamos mucho en vestirnos y cuidarnos para parecer y sentirnos jóvenes. Otros nos damos cuenta de que va a pasar y tomamos medidas para asegurar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Encontrar el equilibrio entre vanidad y respeto por uno mismo, entre odio hacia uno mismo y autoaceptación, para muchos es una lucha. Cuando por fin nos rendimos, descubrimos que envejecer también es un viaje y que en realidad podemos disfrutar la aventura. No solo nos estamos haciendo mayores, sino que estamos creciendo, entre comillas. Con el tema de la edad, no hay mucho más que autoaceptación y lo que pasa a tu cuerpo, compartió un miembro. Como tantas otras cosas en recuperación, resulta sencillo decirlo, pero llegar allí es un largo viaje. Tal vez resulte imposible separar los cambios que produce envejecer dignamente de los que surgen del trabajo de los pasos. Juntos, sin embargo, son una combinación extraordinaria. Con el correr el tiempo y a medida que nuestra confraternidad se ha hecho mayor, hemos empezado a notar que algunos de nuestros veteranos son cada vez más bellos. Hay algo ligado a la espiritualidad que irradía nuestro ser exterior. Página 135 Una especial de intemporalidad que se presenta con elegancia y dignidad. Aunque envejecer nos da miedo, muchos descubrimos que podemos comprender y amar aquello en lo que no hemos convertido, a pesar de los achaques y los dolores. Entre comillas, a medida de que voy envejeciendo y veo que me cuesta levantarme de la silla sin apoyarme en la mesa, estoy cada vez más segura de quién soy, dice otra compañera, y me veo más atractiva que cuando era un bombón de chica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!